Sobre cada uno de ellos comenzaron a aparecer lenguas repartidas como de fuego Ahí no está hablando de lenguas refiriéndose a un idioma o dialecto natural Ahí está hablando de lenguas espirituales, lenguas angelicales Como señal de que estaban recibiendo al Espíritu Santo El que no ha experimentado lo que significa verdaderamente hablar en lengua de parte de Dios No puede hablar de eso Yo tengo que dejar que sea el Espíritu que me ponga a hacerlo Porque es algo que no viene del corazón del hombre Ni de ningún ser humano, ni de ninguna fuerza humana Es algo que viene del Espíritu directamente Mientras Pedro estaba predicando y hablando El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso Como los que andaban con Pedro se dieron cuenta de que Cornelio y los que estaban con él fueron llenos del Espíritu Santo ¿Cuál fue la señal que le dijo a ellos? Mira, recibieron al Espíritu que hablaban en otras lenguas Pero no dicen otro idioma El verbo que se está utilizando aquí es el mismo de Hechos capítulo 2 verso 3 De esa lengua repartida como de fuego Si ahí no había nadie que hablara otro idioma diferente ¿Para qué le iba a poner a hablar chino o mandarín? La señal que le dijo a ellos, están llenos del Espíritu Santo Era que estaban hablando otra lengua como de fuego Era una lengua angelical Era un idioma del cielo que estaban hablando Para quienes son las lenguas La lengua de fuego, las lenguas angelicales Así como en los tiempos bíblicos También hoy tenemos que recibir las promesas del Espíritu Por medio de la fe El que no tiene fe no va a recibir ni el don de lengua Ni el don de profecía, ninguno de los dones Porque esto es por fe Luego usted dice voy a construir una iglesia Para recibir los dones Usted va a perder su tiempo La puede hacer pero no por eso va a recibir los dones Porque esto se recibe por fe, no por obra ¿Estamos aquí? Gloria a Dios Gálatas 3.14 dice Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles A fin de que por la fe recibiésemos la promesa ¿De quién? Del Espíritu Santo Por medio de la fe es que estamos recibiendo La promesa llamada Espíritu Santo Y todo lo que forma parte del carácter del Espíritu Santo Cuando Él entra en nosotros Está disponible para nosotros ¿Entendió? Así que es por la fe Que nosotros hablamos en lengua ¿Quiénes? Los judíos nada más Los griegos nada más El blanquito, el morenito, el lindo, el chino No Todo el que abrace la fe Todo el que lo pueda creer Con el nombre del Señor ¿Qué dice la Biblia? Seguimos con la palabra Luego Escuche esto Luego de este acontecimiento De Hechos capítulo 2 Nos encontramos con otro acontecimiento Más para adelante En Hechos capítulo 10 Y es el momento En el que Dios Se le revela A Cornelio Y a Pedro Y Pedro Guiado por el Espíritu Santo No por sus emociones Sino por el Espíritu Santo Pedro va a la casa de Cornelio Que estaba en Cesárea Poderoso Dios Y cuando Pedro llega Que comienza a hablarle la palabra En aquel lugar Habían gente que no eran judíos Que eran gentiles Para ellos Poderoso Dios Pero dice A partir del verso 45 43 Lo voy a leer 44 perdón Pedro está hablando Oiga Pedro está predicando En la casa de Cornelio A todos los que están presentes ¿Qué le estaba predicando Pedro? ¿Qué le estaba enseñando Pedro? El Evangelio Las buenas nuevas De salvación Ese era el mensaje Que Pedro estaba predicando Era hablando de Cristo No de Él Ni de otra cosa Y en medio De esa predica Dice Mientras Pedro Estaba predicando Y hablando El Espíritu Santo ¿Qué hizo? Cayó Sobre todo Los que oían El discurso Oiga Pedro está predicando Los que Los que están oyendo Ahí No saben Lo que es el Espíritu Santo No tienen El Espíritu Santo Adentro Pero A través del mensaje Que Él está predicando El Espíritu Santo Dijo Me voy a meter Aquí Le voy Lo voy a llenar A todos Lo voy a bautizar ¿Pero por qué? Porque ellos estaban Escuchando la palabra Con fe Ellos estaban Creyendo De todo corazón La palabra Que Pedro Le estaba predicando En ese momento Que era El Evangelio De las buenas nuevas Y dice Mientras Él está hablando Lo interrumpió El Espíritu Y en medio De la prédica Comenzó a llenarlo Y los fieles De la circuncisión Que habían venido Con Pedro Se quedaron Atónitos De que también Sobre los gentiles Se derramase El don Del Espíritu Santo Pedro Pero yo pensaba Que esto era Para nosotros Los judíos Nada más Y hasta los gentiles Van a llevar Todo el que crea Se quedaron Perplejos Como eran Llenos Del Espíritu Santo La pregunta Del millón Es la siguiente Como Los que andaban Con Pedro Se dieron cuenta De que Cornelio Y los que estaban Con él Fueron llenos Del Espíritu Santo ¿Cuál fue La señal Que le dijo A ellos Mira Recibieron Al Espíritu Alaba Verso 46 Dice el 45 Se quedaron Atónitos De que los que Estaban con Cornelio Ahí Y Cornelio Fueron Llenos Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque los oían Hablar en lengua Y que Magnificaban A Dios La señal Que le dijo A ellos Mira Están siendo Bautizados Llenos Del Espíritu Santo ¿Sabe cuál fue? La señal Que hablaban En otras Lenguas Pero no Dicen Otro idioma El verbo Que se está Utilizando Aquí Es el mismo De Hechos Capítulo 2 Verso 3 De esa lengua Repartida Como de fuego ¿Por qué le digo Esto? Todo el que estaba Ahí se entendía En el idioma Que estaba hablando Si ahí No había Nadie Que hablara Otro idioma Diferente ¿Para qué Dios Dios pone Habla chino Mandarín? Alaba Así que Cuando ellos Vieron Había Había Uno Por allá Hablando En lengua Había Otro Por allá Hablando En lengua Hermano Pedro Estaba Predicando Y la gente Comenzó A recibir Al Espíritu Santo En ese Momento Fueron Llenos Y hablaban Oye La señal Que le dijo A ellos Están llenos Del Espíritu Santo Era que Estaban Hablando Otra Lengua Como de fuego Era una Lengua Angelical Era un Idioma Del cielo Que estaban Hablando No era Un idioma Terrenal Era en Un lenguaje Espiritual Así que Dice Pedro Puede acaso Alguno Impedir El agua Para que No sean Bautizados Los que Han recibido El Espíritu Santo También Como nosotros Oye Ya Que hay Que le impida Esto Si ya están Llenos Del Espíritu Santo Que también Se bauticen En el agua La señal Por evidencia ¿Cuál Fue? Hablaron En otras Lenguas Angelicales La señal De Hechos Dos Para ellos Hablaron En lenguas Repartidas Como de fuego Hermano Antes De El Lenguaje El idioma Humano Representa El conocimiento La lengua Espiritual La lengua De fuego Representan La manifestación El poder De Dios Antes De que Llegar El conocimiento A ello Que lo pusiera Hablar En otro Idioma Primero Recibieron El poder Recibieron La manifestación Del poder De Dios Y por eso Nosotros Creemos En el don De hablar En lengua Todavía No que Cesó No que Ya no está El don De hablar En lengua Está ahí Todavía Usted sabe Lo que usted Se edifica Cuando usted Está en la Habitación Cuando usted Amanece En la iglesia Y el espíritu Lo agarra Y usted Dura una Hora Dos horas Hablando En lengua Usted Entendiéndose Con el espíritu Directamente Y me va Y usted Decía a mí Que esto No existe Ya Por favor Vamos a Respetarlo Y al otro Día usted Amanece Como una Pluma Y pasa En el trabajo Prendió En fuego Y en Hermano Por favor Por eso Que nos Dicen Locos Porque no Entienden El fuego Que tenemos Por dentro Poderoso Dios Que tenemos Que saber Conducirnos Con ese fuego Que tenemos Claro que sí Claro que sí Y ahí vamos A llegar ahora Ahora De que De que existe De que está ahí Para nosotros Lo está todavía De que es una señal De alguien Que ha recibido La llenura El poder La investidura Del poder Del espíritu Claro que es una señal Otro hecho Que encontramos Hecho capítulo 19 Váyase conmigo Poderoso Dios Escuche lo que dice La palabra Eso fue en Cesárea Donde Donde Cornelio Pero ahora Dice hecho Capítulo 19 Escuche esto Por favor Aconteció Que entre tanto Que Apolos Estaba en Corinto Pablo Después de recoger Las regiones Superiores Vio Vino a Éfeso Y hallando A cierto discípulo Oye donde estaba Pablo En Éfeso Estaba lejos De Jerusalén Y cuando llega A Éfeso Dice Encontró Un grupo De discípulos Y le dijo Ustedes recibieron Al Espíritu Santo Cuando creyeron Oiga La pregunta Que Pablo Le dice Se encuentra Un grupito De gente Que están Predicando Dice Ustedes recibieron La promesa Del Espíritu Santo Ya Alaba Así hay muchos Por ahí Que andan Predicando Pero usted Pero usted Le pregunta Ya tú recibiste Del Espíritu Santo Y que es eso No saben Que es eso Como el grupito Que hay yo Pablo En Éfeso El asunto No es predicar Es tu predicar Con la llenura Del Espíritu Santo Esa es la predicación Que trae cambio Esa es la predicación Que transforma Al agobiado Al herido Al enfermo Al que está atado Por los demonios Gloria a Dios Los demonios No se van Si no es con el poder Del Espíritu De Dios Aleluya Por eso Que tenemos Que procurar Todos los días Estar lleno Del Espíritu Santo Mantener Esa llenura Mantener Ese poder En nosotros Gloria a Dios Pablo dice Recibiste Al Espíritu Santo Cuando creíste Y ellos le dijeron Pero nosotros Ni siquiera Hemos oído Si hay Espíritu Santo ¿Y por qué Lo que tú Estás predicando Entonces Que tú No sabes Lo que es El Espíritu Santo Y anda Predicando Por ahí Pero tú Estás perdiendo El tiempo Entonces ¿Y a quién Que están Predicando Ustedes? Alaba Le dijo Pablo ¿En qué Pues fuiste Bautizado? Ellos dijeron En el bautismo De Juan Y Pablo Y Pablo Le dijo Juan Bautizó Con bautismo De arrepentimiento Diciéndole al pueblo Que creyesen En aquel Que vendría Después de él Esto es En Cristo Jesús Y cuando Oyeron esto Oye Todavía Juan Tenía un Porque Juan Oiga esto Juan Era un profeta Que estaba Poderoso Dios En el desierto Venía con el Espíritu de Elías Estaba en el desierto Poderoso Dios De Qumran Lo dio a Dios Y allí se había Criado Allí se había Allí había Crecido Y de allí Salió a predicar Entonces De allá De ese desierto Había muchos Que salieron Para otras ciudades Que no hubiese sido Para Jerusalén Con la mentalidad Con la educación Que habían recibido De Juan el Bautista Pero ellos no sabían Este grupo No sabía Que El que Juan Dijo Que le estaba Abriendo el camino Entró Llegó al escenario Murió Y resucitó Y no solamente Resucitó Sino que le dejó A los que crean En él La evidencia Del poder De Dios Que es la llenura Del Espíritu Santo Por eso Él le predicó De Jesucristo Pablo Y dice Cuando oyeron Esto Fueron bautizados En el nombre Del Señor Jesucristo Y después Que lo bautizó Dice Habiéndole Impuesto Las manos Vino Vino Sobre Ellos El Espíritu Santo Oye Le predicó El grupito Que encontró De discípulos De Juan Le dijo Vengan Que les voy a explicar Que lo que es El Espíritu Santo Mire Esto Yo creo En eso Yo quiero Eso Vengan Lo bautizó Y ahora Le dijo Párenseme Todo esto Aquí Le puso La mano A ellos Y dice Vino Sobre ellos Quien El Espíritu Santo Y hablaron En otras lenguas Y profetizaban Gloria a Dios La señal De que vino Sobre ellos El Espíritu Santo ¿Cuál era? Hablaron En otras lenguas Eso no era En idioma Tampoco No está hablando De un dialecto Terrenal Está hablando De las lenguas De fuego Que llegan Cuando tú eres Lleno Cuando tú eres Investido Del poder De lo alto Del poder Del Espíritu Santo Use la lógica Si estaban hablando Uno con otro Y se entendían Igual que cuando Cornelio Que necesidad había De que Dios Los pusiera a hablar Inglés O chino Mandarín No Está hablando De unas lenguas Angelicales Hermano Hay un misterio Cuando hablamos En lengua Y es que estamos Hablando del idioma Del cielo El diablo Te puede escuchar Cuando tú Hablas español El diablo Entiende cuando tú Hablas inglés Más que tú Cuando tú Hablas francés Pero cuando tú Te pueden hablar En lengua De parte de Dios Bajo el poder Del Espíritu Los demonios Quisieran saber Lo que tú Estás hablando Y no entienden Lo que tú Estás hablando Porque es un lenguaje Es un misterio Escondido Poderoso Dios Es un lenguaje Sobrenatural Como le dije al principio Es producido De manera Sobrenatural No de manera natural Seguimos ahora Poderoso Dios Nos estamos metiendo En un tema serio Gloria a Dios Y esto hay que terminarlo Poderoso Dios Estamos claro Que el hablar en lengua Está vigente todavía Estamos claro Que el don De hablar en lengua Es para aquellos Que creen En Jesucristo Es para aquellos Que quieren recibir El poder de Dios Ahora bien No es simplemente Hablar en lengua Es Que cuando Nosotros hablamos En lengua Sepamos utilizar El don De hablar en lengua Usted no va a venir Donde Miguel Miguel ven Que yo tengo el don De sanidad Y voy a dar por ti Miguel te dice Pero yo no estoy enfermo Si, si pero ven Para que reciba sanidad Pero yo no estoy enfermo O sea Tú no necesitas usar El don de sanidad Para orar por él Para que yo lo sane Porque Miguel no está enfermo Miguel está sano Cuando viene Más sano que tú Hello No es tener el don Es saber Usar el don En el momento correcto Y en el lugar correcto Poderoso Dios Por eso dice Segunda de Corintios 12.10 A otro Hacer milagro A otro Profecía A otro Discernimiento De espíritu A otro Diverso género De lengua Y a otro Interpretación De lengua El don De hablar en lengua El hablar en lengua Perdón Es un don Que lo da El Espíritu Santo Pero también El interpretar Esas lenguas Angelicales Otro don Que lo da El Espíritu Santo Y hay que tener cuidado Con esto Porque también Encontramos Locos En este ¿Ustedes sabían Que encontramos Dos o tres locos En este caminal? Gente dice Yo sé interpretar La lengua Está diciendo esto Está diciendo aquello Y cogen esto Como No sé si usted Me está entendiendo Como que esto Es un juego Como que esto Es un relajo Y Dios Hablando otra cosa Y yo diciendo Otra cosa Que Dios está hablando ¿Qué fue pastora? Gloria a Dios El don De hablar En lengua ¿Quién lo da? El Espíritu El don De interpretar En lengua ¿Quién lo da? El Espíritu Y en el momento Que hay que interpretarla Es porque Dios Se está hablando Algo Impactante Porque imagínate Que yo comience A hablar en lengua Y diga Miguel Yo interpreto La lengua Y Miguel Se pare aquí El pató Le está diciendo Que mañana Tenemos culto A las siete ¿Por qué No sabe Que mañana Hay culto A las siete? ¿Usted me está entendiendo? O sea Dios va a comunicar Un mensaje Que va a impactar A alguien ¿En qué te impacta Que mañana Hay culto A las siete? ¿Por qué tú sabes Que hay culto A las siete? El jueves ¿Me está entendiendo? Tremendo Líos sería Cuando el que está Hablando en lengua No sabe Lo que está hablando Y el otro Está interpretando Dios amado Seguimos Sara Así que El don De hablar en lengua ¿Qué es? El hablar La facultad De hablar en lengua Es un don Del Espíritu Ahora El capítulo Esencial Que Pablo Le dedica Al asunto De hablar en lengua Primera de Corintios Catorce Vaya conmigo La palabra Poderoso Dios En el doce Pablo habla De los dones Del Espíritu En el trece Pablo habla Del amor Que está por encima De todos los dones Por encima De la profecía Por encima De las lenguas Por encima De la interpretación Por encima Del discernimiento El amor Está por encima De todo O sea que No basta Con hablar en lengua Si no tengo amor No basta Con yo soy profeta Pero no tengo amor No basta Con decir Que Dios me usa Y tengo el don Del discernimiento Si no tengo amor Ahora Es malo Hablar en lengua Es pecado Hablar en lengua El problema Es cuando Malutilizamos Los dones Que era lo que Estaba pasando En Corintios En Corintios Se llegó a un nivel En la iglesia De Corintios Que ya los hermanos Ya no querían Hablar español Ya no querían Ni predicar Ya lo que Usted no ha escuchado Hablan más lengua Que los Corintios El problema Que había en Corintios Que esa gente Era tu Y se juntaban A hacer un culto En la iglesia Y ahí salían Uno Salía el otro Y salía el otro Y salía el otro Y eso era lengua Por aquí Y lengua por allá Y lengua por allá Y entraba un amigo A buscarle a Dios Y se iba a confundir Y no volvíamos a nunca Porque desde Más chiquito Todo el mundo Era hablando en lengua Hablando en lengua Hablando en lengua Hablando en lengua Gloria a Dios Imagínense usted y yo Que hagamos un culto El culto del jueves Desde que comencemos Hasta el final Nadie habla español Alaba No nos vamos a entender Va a ser un desorden Ah para todos Ustedes quieren Que no hablemos en lengua No, no, no No refleja el don Ahora Una cosa Es usted estar ahí Adorando a Dios Y Sara estar aquí Adorando y cantando Y usted en la silla Padre gracias Y se prendió en el espíritu Y comenzó a hablar en lengua Y danzando Aleluya Usted lo está haciendo Para usted mismo ahí Adorando Recibiendo Ahora El hecho de que Sara Está adorando aquí Que es la que en el momento Está dirigiendo La alabanza Y ella comenzara A hablar en lengua Y quedarse ahí 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 Y no decir Por el espíritu Lo que está hablando Entonces hay problema ¿Por qué? Porque el que está sentado Se está edificando A sí mismo ahí Pero Sara Que está aquí Está edificando Al pueblo Al que está escuchando Al que está oyendo Usted me está agarrando Sara No es que no hablen lengua Préndeteme aquí arriba Pero ya usted me entendió Vamos al capítulo 14 De Corintio Pablo dice Léalo conmigo Seguí el amor Y procurá los dones Del espíritu Sobre todo El que profeticéis Porque el que habla En lengua No le habla A los hombres Sino a Dios Número uno La lengua No son para los hombres El hablar En lengua Es para Dios Ay padre Y de qué lengua Está hablando Pablo Aquí en Corintio 12 14 No está hablando De la lengua De los idiomas Porque el que habla El idioma Le habla a los hombres Pero el que habla La lengua Que Pablo está tratando De organizar aquí Está hablando lenguas Como de fuego Pablo dice Por usted mismo Llega a la conclusión El que habla en lengua No le habla a los hombres Sino a Dios Quiero decir Que no está hablando Pablo De una lengua humana Sino de esa lengua Como de fuego El que habla en lengua Por el Espíritu Le habla a Dios No al hombre Pues nadie la entiende Aunque por el Espíritu Habla misterios Los que hablamos en lengua De parte de Dios De parte del Espíritu Santo Estamos hablando misterios ¿Usted sabía eso? Es un privilegio Usted hablar en lengua Porque está hablando misterios Que Dios entiende Perfectamente Dice Pablo El que profetiza No voy a hablar mucho De la profecía Porque no es el estudio De hoy El que profetiza Habla a los hombres Para edificación Exhortación Y consolación El que habla en lengua Extraña Lengua extraña No está hablando De un idioma Si es extraño Es porque la gente No lo conoce Está agarrando El que habla en lengua Extraña Se edifica a sí mismo No hermano Usted que está aquí Que sabe lo que estamos hablando Que el Espíritu te agarra Cada rato Y tú hablas en lengua Tú sabes que esto te fortalece Y tú sabes que a veces Está oprimido Está amargado Está entristecido Y tú quisieras hablar en lengua Que el Espíritu te agarra Y no puede Porque la carga que tiene El problema Te tiene agobiado Y de repente Tú estás orando Y viene el Espíritu Y te trae Y tú pones Te comienzas a hablar en lengua Y entonces tú sientes Que te está edificando Tú sientes que la carga se va Tú sientes que lo que era Un problema Ya no es ningún problema Porque el Espíritu Te está rebosando Te está llenando Poderoso Dios Y está tratando contigo Eso es hermoso Gloria a Dios Y esa experiencia No podemos dejar Que se agote En nuestra vida Porque cuando estamos Atribulados Y sin fuerza Ahí es cuando el Espíritu Viene y nos restaura Nos levanta Y nos dice Estoy contigo No temas No es el final todavía Gloria a Dios Así que dice Pablo Se edifica A sí mismo Y el que profetiza Se edifica A la iglesia Gloria a Dios ¿Por qué? Porque viene una gente Que no conoce a Dios Y usted le dice Mira Mañana A las dos de la tarde La respuesta Que está esperando La va a recibir a las dos Porque como este hombre Sabe Que yo estoy esperando Una llamada mañana ¿Y cómo él sabe eso? Por el don de profecía Mañana viene Y a las dos Llaman al hombre Y recibió la llamada Que estaba esperando Que ese hombre Que el jueves dice ¿A qué hora que el culto A las siete? Para allá voy yo Porque ese hombre Me dijo algo Que yo no lo conozco Yo nunca lo he visto Y ese hombre Me está diciendo algo Que me iba a pasar Y me pasó Porque profecía No es decirte El pasado tuyo Profecía decirte El futuro Lo que va a pasar Mañana contigo Y que eso se cumpla Decirte el pasado Es el don de ciencia Dios te revela El pasado Profecía Decirte lo que va A acontecer contigo Entonces ¿Qué pasa? Que la gente se edifica Y la gente Tiene deseo De seguir en ese lugar Pero si viene alguien Que no conoce a Dios Y yo comienzo A hablar en lengua Mira tú Y esto 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 Y por ahí Y por ahí ¿Y qué es lo que Siempre me está hablando? Pues yo no sé Lo que está hablando Conmigo Y después viene O mal Mira tú Y esto Y esto y esto Y esto y esto El otro también Vivo loco parece Y después viene Eire Mira tú Y esto Entonces esa gente Va a decir Bueno yo no Esto es un lugar De loco ¿Y para qué voy yo Para acá otra vez? ¿Me está entendiendo? No es lo mismo Que venga el amigo Y usted habló la lengua Y le dice Así te dice el Señor Porque el Espíritu Te comunica el mensaje Y en el momento Que te está comunicando Tú sueltas la lengua Porque Óyeme Esto Esto nadie lo contiene Esto es difícil hermano Y que quedase tranquilo No Por ahí mismo Tú le dices Mira Te dice el Espíritu Esto y esto y esto Y esto ¿Usted sabía que la profecía Te puede bajar en lengua? Alaba ¿Usted sabía eso? O sea Usted ve la diferencia No es que no hable en lengua Es que sepa utilizar El don de la lengua Que sepa Controlar El don de la lengua Cuando usted la tenga Que hablar Por el Espíritu No por impulso Estamos aquí ¿Qué pasaba en Corintios? Todo el mundo Voceando en lengua Y nadie sabía Lo que estaban hablando Ni nada Y nadie interpretaba Lo que se estaba hablando Ni nada El asunto es que La lengua Hay que saber Lo que se está hablando Para que pueda edificar De lo contrario No edifica Sino al que la habla Amén Así que quisiera Que todos hablen En lengua Pero más que profetice Oigan lo que está diciendo Pablo Yo quisiera Que todos Hablaran en lengua ¿Por qué? Porque es un don precioso Si él quiere Que todos hablen En lengua Es porque es importante Es porque es lindo Es porque él sabe Lo que se siente Es porque él sabe La fuerza Que usted recibe Usted mismo Cuando es capaz De tener este don De parte de Dios De tener este privilegio Estamos aquí Pero más Más que hablar en lengua El que profetice No está invalidando El hablar en lengua Claro Conviene más El don de profecía Que el de hablar en lengua Ahora No está invalidando El don de hablar en lengua Pero más que profetice Porque mayor es el que profetice Que el que habla en lengua A no ser que las interprete Para que la iglesia Reciba edificación Hay gente que predica Un mensaje Y el mensaje entero Es hablando en lengua Terminó el mensaje Dijo más lengua Que la palabra que predica Entonces no dijo nada Nos vamos confundidos Para la casa Porque no sabemos ¿Qué quiere decir? Esto es serio Quiere decir Que el Espíritu Santo Puede un día Tomar a Sara Y poner hablar en lengua Por diez minutos Claro que sí Pero también Así mismo Puede decir Raquel El Espíritu me revela Lo que Sara está hablando Yo puedo entender Todo lo que está diciendo Entonces Raquel dice Présteme el otro micrófono Y Sara está hablando en lengua Y Raquel dice El Espíritu Santo está diciendo Esto y esto y esto Y mientras allá Lo están hablando Y ella está hablando en lengua Y Raquel está interpretando Y la gente está recibiendo La gente está llorando La gente está confundida Entonces ahí sí se puede El asunto Usted está entendiendo Porque ya sabemos Lo que Dios Se está comunicando A través de ella Pero en ningún momento Entendamos Se está invalidando El hablar en lenguas Si hay un día Que el Espíritu Santo Marcó Para sanar a alguien aquí Sea de cáncer Sea de sida De lo que sea Y hacer un milagro Y esa es la forma Quien lo va a encajar Quien le va a decir Que no Quien lo va a encasillar Si así es que Él lo quiere hacer Usted está agarrando El asunto es Hacerlo en el orden Del Espíritu Poderoso es el Señor Hermano Denle un aplauso Al Señor En esta noche Que esto está bueno Aleluya Ahora pues hermano Si yo voy a vosotros Hablando en lengua Que os aprovechará Si no os hablare Con revelación O con ciencia O con profecía O con doctrina Ciertamente Las cosas inanimadas Que producen sonido Como la flauta Y la cítara Si no dieren Distinción de voces Como se sabrá Lo que se toca Con la flauta Y con la cítara Y si la trompeta Diere sonido incierto Quien se preparará Para la batalla Así también vosotros Si por la lengua No dierais palabra Bien comprensible Como se entenderá Lo que decís Porque Porque hablaréis Al aire Tanta clase De idiomas Hay seguramente En el mundo Y ninguno de ellos Carece de significado Pablo está separando La lengua Del idioma Oiga esto Pablo dice Primero Las lenguas Hablándola Desde aquí Hablándola Públicamente En medio De un servicio Sin interpretarse Es como usted Sopla una flauta Sin agarrar Re ni la Ni lo acorde Es como Dar a la guitarra Sin agarrar Ningún acorde No se entiende Lo que suena Pero por qué Porque nadie Está agarrando Do Re Sol La menor La mayor Mi menor Y lo tono Lo acorde ¿Entiende? Entonces lo mismo ¿Cuál es el acorde? ¿Cuál es el do mayor De la lengua? El usted poder saber Lo que está hablando Y comunicarse Lo al pueblo Cuando usted Está aquí alante ¿Me está entendiendo? O cuando alguien Está ahí Que quiere saber Qué es lo que Se está hablando Ahora el hecho De usted soltar Y no decir nada Y la gente Se quedó así Fue que tocó La guitarra Sin agarrar El do mayor Ahora Pablo está diciendo Está individualizando Esas lenguas De los idiomas ¿Por qué? Porque Pablo dice Ninguno de los idiomas Que hay en la tierra Carecen de sentido Así tampoco Las lenguas Carecen de sentido Así que tú Puedes hablarla Pero tienes que orar Para saber Lo que tú Estás hablando Cuando lo haces En público Yo no puedo decirte Kevin Está prohibido Hablar en lengua Usted no es Prohibido en lengua Y Kevin allá En su casa Solo en su cuarto Orando con su esposa Y los dos se prendieron Y comenzaron a hablar En lengua ahí ¿Y qué me importa Eso a mí? Y tengo yo control Sobre él Si el espíritu lo agarra Y tenga el espíritu Dos horas Clamando en lengua ahí ¿Cómo se lo voy a prohibir? Y le voy a decir Que eso no es de Dios No puedo ¿Usted está entendiendo? Lo que no podemos hacer Es pararlo aquí Y comunicarle un mensaje De media hora En lengua El pueblo Y nadie supo Lo que yo dije Eso está mal Eso se llama Descontrol del don ¿Me está agarrando? Porque quiero explicarle esto Para que no se malinterprete Y después diga Ay no voy a leer lengua ahora Porque no puedo No, 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 no No es eso Lo que estamos diciendo Poderoso Dios Estoy terminando Pero si Dice el verso 12 Así también vosotros Pues que anheláis Dones espirituales Procurad abundad En ello Para edificación De la iglesia Oiga para que son Los dones Bendito sea Dios Los dones son Para edificar A la iglesia Los dones No son para decir Ay que Dios Me usa más a mí Que fulano Yo ¿Quién por lo mal No me da por los tobillos A mí Y es fácil Para eso no son los dones Los dones no son Para que usted Se ponga orgulloso Y altanero Dice que los dones Son para que la iglesia Sea edificada La iglesia Tiene 40 miembros Y hay dos Que están enfermos Vamos para allá Aquí está el don De sanidad ¿Quién se edificó? El que oró No Se edificó la iglesia Porque el que estaba enfermo Ya no está enfermo Para eso es que son los dones No para decir Yo soy fulano Yo soy el profeta Yo soy el apóstol Yo soy el último Que el que más tiene a Dios No, no es para eso Los dones Tanto el don De hablar en lengua Como el de profecía Como el de interpretación Como el de discernimiento Son Están ahí Para que la iglesia Se edifique Y la iglesia Es usted Y soy yo Si alguien está enfermo ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a usar el don de sanidad? Si alguien Tiene un accidente Y está al borde De morir ¿Qué necesitamos? El don de milagro ¿No necesitamos un milagro? ¿Vamos a usar el don de milagro? ¿Está entendiendo? Los dones Hay que saber Utilizarlo En el momento Correcto Yo voy a decir algo Una pregunta ¿Por qué El don de hablar en lengua Y el don de interpretar Las lenguas Están separados? ¿Por qué Porque uno no puede recibir El don de hablar en lengua Y interpretar la lengua ¿Por qué están separados? Ok Hay gente Mira Son Son Yo sé la pregunta que tú dices Son dos dones distintos Porque hay gente Que nada más la hablan Pero hay otros Que nada más la interpretan Pero hay otros Que la hablan Y también la interpretan ¿Me entiendes? Por ejemplo El tú decir Yo hablo inglés Pero no entiendo el inglés Yo puedo decir Y yo escucho a Sara diciendo A cada rato Eso pasa aquí Hay algo que Estarling cuando se despide De una gente Really procheida Really procheida Y yo ahora El otro día le dije Ay patol Patol Really procheida ¿Hablé inglés o no hablé inglés? Lo hablé Ahora yo no hice lo que dije Pero hablé inglés ¿Usted entiende? Lo que es Entonces El anhelo O Lo ideal Para nosotros sería Señor Dame el don de lengua Yo quiero recibir esa llenura Porque es algo Que no hay palabras humanas Que lo puedan explicar Pero también Ore Para recibir el don De interpretación Para saber Lo que yo estoy comunicando A ti mismo En ese momento O lo que quiero Comunicarle Porque el Espíritu Te puede agarrar Para dar un mensaje A alguien en lengua Pero es porque Él sabe Que tú la vas a interpretar O que alguien Que está a tu alrededor La va a interpretar Cuando yo sé Que el Espíritu Agarró a Omar Aquí Y lo puso A hablar en lengua Para dar un mensaje Cuando yo sé Que Omar Va a interpretar Lo que está diciendo O cuando yo sé Que Dios va a agarrar Asunción Y va a decir Mira Yo entiendo Por el Espíritu Lo que Omar Está diciendo Y ella lo va a interpretar Ahí te agarró El Espíritu ¿Me entiendes? Pero el Espíritu No te va a agarrar A hablar en lengua Para dejar a la gente En el aire No Porque Él es demasiado Ordenado Raquel Aleluya Estamos cerrando Mi hermano No se preocupe Amén ¿Puede uno ser Una liberación Hablando en lenguas? Claro que sí Te lo dio Por testimonio Raquel dice Que si podemos Si Dios nos puede usar Para libertar A un endemoniado Hablando en lengua Eso me pasó A mí una noche Pero fíjate Que ahí no hay Un incrédulo En ese momento Que diga Y esta lo que era Eso fue algo privado ¿Entiendes? Yo una noche Con Mire Hay cosas que uno Vivió Que uno Hubo un muchacho Que se endemonió De una manera tal Que se Se elevó En el aire Como dos metros De altura En el aire Literalmente Se elevó Y las uñas Le crecieron Hermana Verónica De ese tamaño Literalmente Oiga esto Los ojos Se le pusieron Rojos Como dos velludas Y los colmillos Le salieron Para afuera Como dos vampiros Le crecieron Al instante En que se Manifestó Ese demonio Y yo recuerdo Que yo Me paré Frente a él Y el espíritu Me tomó Y Yo comencé A hablar en lengua Y el demonio También me habló En lengua A mí Oye esto El endemoniado Y yo podía entender El lenguaje Espiritual Porque los demonios Tienen su lenguaje También ¿Usted sabía eso? Hay un lenguaje Angelical Pero hay un lenguaje Demoníaco También Porque esos espíritus Eran ángeles Anteriormente Y tienen su forma De ello comunicarse Y yo recuerdo Que yo hablando En lengua Con ese demonio Reprendiéndolo En lengua El muchacho Cayó endemoniado Y se revolcaba Y fue libre Aunque duramos La noche entera Pero fue libertado De esa manera Dios tiene Su manera De obrar El problema Está cuando nosotros Encasillamos a Dios Y nada más pensamos Que Dios se mueve De una sola forma Y si no es así Como yo pienso Y como yo no tengo cuadrado Dios no se va a mover No Él es demasiado grande Para nosotros Encajarlo En una sola manifestación En una sola manera De obrar Él obra De múltiples maneras Por eso dice la palabra La multiforme Gracia de Dios Él se movía A través de una columna De fuego A través de una columna De nube A través del agua Oiga Hay tantas maneras De Dios operar Y manifestarse Y así pasa también En este caso ¿Estamos claros Raquel? Por eso dice Quiero terminar con Pablo Por lo cual El que habla en lengua extraña Pide en oración Interpretarla Por eso le digo Usted recibió el don De hablar en lengua Ore todos los días Para que Dios le dé El privilegio De usted interpretar La lengua que usted habla O la lengua que otro habla También Porque si yo oro En lengua desconocida Mi espíritu ora Pero mi entendimiento Queda sin fruto Su espíritu es el que El que se edifica Pues ¿Qué pues? Oraré en el espíritu Pero oraré También con el entendimiento Cantaré en el espíritu Pero cantaré Con entendimiento Porque si bendice Solo con el espíritu El que ocupa El lugar de simple oyente ¿Cómo dirá el amén A tu acción de gracia? Pues no sabe Lo que has dicho Ahí está hablando Cuando estamos aquí Alante parado ¿Entiende? Si tú estás adorando A Dios en lengua Estás predicando De Dios en lengua Nada más El que viene como Simple oyente O sea No es creyente todavía Vino como invitado No va a entender nada Si tú no le das a saber Lo que estás hablando No es que no hablemos En lengua Es que lo hablemos Pero que dejemos saber Que estamos hablando Por el espíritu Doy gracias a Dios Que hablo en lengua Más que todos vosotros Hermano El hombre que está hablando Que está tratando De que la iglesia Se organice Dice Yo también hablo en lengua Más que todos ustedes Si los corintos Hablaban en lengua Pablo era uno Que hablaba más lengua Que ellos todavía No en idiomas Aunque Pablo sabía Dos o tres idiomas Porque era un hombre Culto y estudioso Pero también hablaba En lenguas angelicales Amén Sigue diciendo Pero en la iglesia Oye Aunque yo hablo en lengua En la iglesia Prefiero hablar Cinco palabras Con entendimiento Para enseñar a otros Que diez mil palabras En lengua desconocida O sea Conviene más Yo pararme aquí Y predicar Que usted me pueda entender Que yo predicar El mensaje entero En lengua Y que usted no me entendió nada Conviene más Que yo adore a Dios Aquí En un lenguaje Que usted pueda entender Que lo haga En un lenguaje espiritual Que usted no pueda entenderlo Ahora Todos los que estamos aquí Hablamos en lengua Todos los que estamos aquí Tenemos el don de interpretación Dele para allá a Sara Canta la alabanza entera En lengua Y no te preocupes Que todos sabemos Lo que tú estás hablando Usted está agarrando Porque tenemos Todo el don de interpretación Entonces dice Voy a adelantarlo Porque sé que usted Está medio cansadito Así que las lenguas Son por señal No a los creyentes Y no a los incrédulos Pero la profecía No a los incrédulos Y no a los creyentes A los que creen en ella Las lenguas Son una señal ¿Para quiénes? Para el que no cree ¿Está entendiendo? Para el que no cree Pero se convierte En el señal Cuando usted le deja saber Lo que está emitiendo A través de esa lengua Poderoso Dios Si toda la iglesia Se reúne en un solo lugar Como estamos aquí Y todos hablan en lengua Oiga esto Quiero que preste atención Porque esto está serio Y esto nos va a ayudar Mucho a nosotros Y al que nos pueda escuchar Si la iglesia Se reúne aquí ¿Verdad? Y todos Hablan en lengua Comenzó Miguel Comenzó Verónica Comenzó Kelly Comenzó mal Comenzó Todos los que estamos aquí Comenzamos a hablar en lengua Todito Desde que está quieta Desde que está sentado Y dice Y entran Inductos O incrédulos No dirán Que está loco ¿Qué quiere decir? Que si yo hago Una vigilia secreta Con todos los que estamos aquí De amanecía Y todos los que están aquí Todos creemos en Dios Hablamos en lengua Y entendemos el lenguaje Y la manifestación Y ninguno Somos no creyentes Y hacemos una vigilia secreta Y Dios se quiere meter En esa vigilia Y todo el mundo Salió danzando Hablando en lengua Podemos hacerlo ¿Usted me está entendiendo? El asunto es Si lo hacemos Y hay gente sentada Que no entiende Lo que estamos haciendo Ahí entonces Hay que controlar El don No está diciendo Que no se haga Está diciendo Si eso pasa Y entran Inductos Gente que no Entienden eso Dirán Que estamos locos ¿Usted entiende por qué? Porque a veces Nos llaman locos Con sentido Porque hay gente Que salen a la calle Con una bocina Y comienzan ahí Y el que está Fuera limpio No sabe de eso El inconverso No sabe Lo que está hablando Yo pasé Una, una noche Mi hermano Que yo espero en la vida Más nunca volver A pasar por eso Más nunca Dios mío Permíteme pasar por eso Se me tiran Uno Uno evangélico loco A lo que te hago Allá en mi casa Oiga eso Se me tiran Y cogían para el culto Conmigo A la iglesia Que yo iba Ese tiempo Y después de ahí Profeta Es para el monte Que vamos Hay santo Y eso era Hablando en lengua Hablando en lengua Pero tenemos hambre Primero Vamos a llevar Un pica pollo Allí para que cenen Un pica pollo Es un restaurante Que venden frito Pollo frito Con totones Porque el que no es Santo Domingo No va a entender Que es un pica pollo Un restaurante Que venden Pollo frito Con totones Y yo lo llevo Al restaurante Eran cuatro niñas Eran cuatro Yo fui con mi esposa Nos fuimos Y nos sentamos ahí Desde que nos sentamos En la mesa El restaurante Estaba lleno de gente Y gente entrando Y saliendo Y gente entrando Y cenando ahí Y esa gente Comenzaba a gocear Dentro del restaurante Verónica Y eh Alí Dios mío Y comenzaba Hermano Que ya Oiga Hay que estar ahí Para saber Ninguno comenzaba Los cuatro Uno por aquí Otro por allá Y yo abajé La cabeza Y yo Dios mío Hermano Tú el que estaba Comiendo en el restaurante Agarró Se paró Con su pollito Y se lo llevó Y se fue El restaurante Se vació Y ellos hablan lengua Y ellos hablan lengua Y ella hablan lengua Y ella hablan lengua Y ella hablan lengua Y el restaurante Y el restaurante Se vació El dueño Del restaurante Gracias a Dios Que era evangélico Gracias a Dios Oiga esto Se vació Entonces tú Él que quería Entrar a comprar Cuando veía El escándalo Al broto Y se iba Tremenda pérdida Tuve ese varón Esa noche Y sabe Que hice yo Le dije Mi amor Recoge que nos vamos Nos desgaritamos Y lo dejamos Botado En el restaurante Para que no nos titlaran De los mismos nosotros Y nosotros No hablamos en lengua Hablamos en lengua Pero no de esa manera Desorganizada ¿Quién de los que Estaban entrando A ese negocio Estaba entendiendo La lengua que se estaban hablando? Ninguno ¿Y quién de los que Estaban sentados Comiendo ahí Entendieron que mejor Se fueron para su casa Y dejaron todo? Ninguno ¿Usted cree que ese es un momento Para usted utilizar ese don Y comenzar a vocear A lo loco ahí? Dios se sundió de orden Yo fui al otro día Y le pedí perdón Al dueño del restaurante Y a los A los trabajadores Que estaban ahí Le dije Le pedí disculpas por ellos Porque fui yo Que los llevé Ahora los dejé Solo botado Sí, claro ¿Por qué? Pero usted me está Entendiendo Lo que es mal Utilizar los dones Espirituales Hay que ser Sabio Al momento De hacerlo Si Si el espíritu Hubiese querido Agarrar uno de ellos Esa noche Y ministrarle a la cajera Del restaurante A la que cobra En lengua Lo hubiese hecho Pero otro De los que estuviésemos ahí Le hubiésemos Interpretado el mensaje Y esa muchacha Iba a ser impactada Iba a llorar Iba a ser quebrantado Algo iba a pasar Porque por algo Dios lo iba a hacer No por Por querer hacerlo Y para que digan Dios mío Que unción Tienen esta gente Que candela No La lengua No es para decir Que yo tengo El espíritu santo La lengua No es para recibir Que yo tengo El poder de Dios Es un lenguaje Sobrenatural Para edificar No para destruir Termino con esto Que hay pues hermano Cuando os reunís Cada uno de vosotros Tiene salmo Tiene doctrina Tiene lengua Tiene revelación Tiene interpretación Hágase todo Para edificación Si alguno habla En lengua extraña Sea por dos O lo más tres Y por turno Y uno Que interprete Y si no hay intérprete Cállese en la iglesia Y hable para sí mismo Y para Dios Se dañó el estudio Si no hay quien Interprete Ni usted mismo Que está aquí Ni yo mismo Y yo sigo Y sigo Y sigo Y yo no interpreto Ni nadie Que está ahí interpreta Me tengo que callar la boca ¿Por qué? Porque no estoy Edificando a nadie Y esto pasa mucho En muchos lugares Aquí no En muchos lugares Esto pasa Donde se habla Más lengua Que español Que inglés Que el idioma Que lo que estamos aquí Entonces nadie se edifica Entonces nadie recibe Estamos aquí Usted sabe lo que dice La ñoña Hermano A nosotros nos gusta Que nos digan Que Dios está con nosotros Y que Dios nos va a bendecir Pero cuando esta Nos golpea Nos sentimos mal Cuando esto Nos quiere enderezar En un área Ay no Ay no Déjame así No Si hay que enderezar No tenemos que enderezarlo Si hay que arreglar Hay que arreglar Lo que hay que arreglar Pero todo lo que hagamos Tiene que estar filtrado Por la palabra Déselo a Dios Y se lo va a dar Así que si no hay intérprete Si no hay nadie Que lo interprete Nadie se pare aquí Diez minutos Hablando en lengua Ahí No entendió nada Yo le cojo el micrófono Y digo Hable en la silla Hable para si Si usted puede hablar Diez minutos ahí en la silla Está hablando para usted mismo Claro No es que no No es que no hablen lengua Es que lo haga Sabiamente Para edificación Si nada más usted Que se va a edificar Óigame Ahí hable en la silla Dance como hace Asunción Por ahí Que sale danzando No hay problema Yo corro también El asunto es Usted me entiende Usted comenzó a hablar De aquí adelante Y nadie supo lo que dijo Y nadie interpretó nada Diga No porque yo le expliqué Ahorita Si estamos en una vigilia Todito Y Dios se quiso Meter en la vigilia Y no hay ningún Inducto aquí Todito entendemos El asunto Y se metió la candela No hay quien nos ataje No hay quien nos pare Cuando nosotros Vamos al monte Santo Domingo Que vamos cinco Diez hermanos Cuando se mete Dios Hay uno que Yo agarro para arriba Una mata de pino Otro agarra para allá Corriendo Otro se mete hasta en el agua Y no se ahoga Alaba Hermano Que es una locura Que nos agarra Ahora Esa locura La controlamos aquí Usted entiende Porque hay gente Que viene Y que nos va a estar Escuchando Y que nos va a estar Mirando ¿Me entiende? Ahora No vamos con eso A detener al espíritu Para que obre El día que él quiera Hacer algo Él lo va a hacer Y lo va a hacer Con el orden De Dios Sin violentar Su propia palabra Alguien diga amén Alguien diga amén Punto final Sara Gloria a Dios Gloria a Dios Escuche esto Y aquí termino Esta es la conclusión Final Todas Escuche por favor esto Todas las referencias Bíblicas De las personas Que recibieron El bautismo La investidura Del Espíritu Santo Hacen hincapié En hablar en lengua Como señal De esa llenura De ese recibimiento De esa investidura En Hechos capítulo 2 Todos los que recibieron Hablaron en otras lenguas En Hechos capítulo 9 Capítulo 10 Cuando Cornelio Todos los que recibieron Al Espíritu La señal Por la que se dieron Cuentra fue Hablaron en otra lengua En la lengua de fuego En Hechos 19 Los discípulos de Juan Que Pablo le puso La mano Que ni siquiera sabían La señal Con la que identificaron Que recibieron Esa llenura ¿Cuál fue? Hablaron En otras lenguas Y hay personas Que son bautizadas Con el Espíritu Santo Y hablan en lengua En ese momento Y nunca han hablado Más lengua Pero le hablaron En ese momento Como señal De que recibieron Esa llenura De que recibieron Esa investidura Ese poder De lo alto Next Las promesas De Dios Son para los que creen Desde el día Del Pentecosté Hasta el día De hoy Y hasta el día En que Cristo venga Esa promesa Están ahí Para nosotros No se come el cuento De que esas promesas Se quedaron allá atrás No Esa promesa Todavía Están vigentes Para nosotros Y las predicamos Con esa seguridad Porque nosotros Las vivimos Y sabemos De lo que estamos hablando Denle un aplauso Si lo va a dar El hablar en lengua No es pecado Oiga bien No es pecado En hablar en lengua De fuego Lo contrario Es una bendición espiritual Para el que la habla Y el que la puede escuchar De manera interpretada No es agradable Hablar en lengua Ante una persona No creyente Que no entiende nada Eso que pasó En el restaurante Eso no lo podemos Hacer nosotros ¿Entendió? Usted no vaya De trabajar Le va a decir El jefe Jefe Ahí Ya Uh El jefe No lo va a entender ¿Entendió? Así que no Usted no puede Agarrar ese don Y dame un saludo Como usted quiera Es cuando el Espíritu Te ponga a hacerlo Y cuando el te ponga A hacerlo El Espíritu Lo va a hacer De manera Organizada La última Poderoso Dios No podemos creernos Esta dictadura No podemos creernos Lo más ungido Porque hablamos en lengua Y otros no El hecho de que otros No hablen lengua Como yo No quiere decir Que yo soy el más ungido Que yo soy Que más candela Tengo Que más fuego Si porque hay gente Que se cree en lo último Alaba El que tiene los dones Y el que no tiene los dones Dios lo ama De la misma manera Alaba Alaba Verónica Usted no escucha a Eric Hablando en lengua Tranquila Dios lo ama Como la ama usted Que la puede hablar ¿Me entendió? Así que Yo no puedo decir Que yo soy Mejor que Omar Porque Omar no habla en lengua Y yo le hablo No Gloria a Dios Que tengo el privilegio Mejor yo oraba Para que Omar reciba También ese privilegio Tan hermoso De hablar en Dios De esa forma Diga amén El hablar en lengua No debe Esto es un consejito Que le doy para terminar El hablar en lengua No debería convertirse En una monotonía ¿Cómo hacer una monotonía? Para todo Hablando en lengua Para todo Hablando en lengua Todo lo que voy a hacer No debe de ser Una monotonía Debemos de hablar en lengua Cuando el Espíritu Nos ponga A hablar en lengua No cuando yo quiera Ah porque yo quiero Hablar en lengua Ah porque yo creo Que no, no Cuando el Espíritu No te ponga A hablar en lengua No la inventes No la empuje Hazlo cuando el Cuando el Te empuje Cuando el Quiera que tú La hagas Y cuando el Quiera que tú La hable Es porque el Quiere comunicar Algo sobrenatural Que va a empatar Tu vida Y la vida De alguien Sobre la cual Esa lengua Será interpretada Tenle un aplauso Al Señor Y póngase de pie En esta noche Si pero déselo fuerte Déselo fuerte Póngase de pie Que vamos a orar Voy a hacer una oración Y después de la oración Si alguien tiene Alguna pregunta Alguna duda Y si ha sido bendecido Pues usted levanta Sus manos Levanta sus manos Y cierra sus ojos En esta preciosa hora Padre te damos gracias Gracias por la bendición De tu palabra Gracias Señor Porque en este día Nos has permitido Poder llegar